que confluyen en un espacio compartido como es en este caso Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente lo han dado por nosotros y además hacerlo de la mano de esas personas que están en esa red de política, esa gestión útil, que mira la cara y que atiende todas esas realidades. Las que los quieren, pero atendidas por personas especializadas y adecuadamente preparadas. En este sentido quiero... ¿Cómo le ha cambiado este servicio que presta directamente el Ayuntamiento de la Ciudad? Se ha cambiado en que entonces la situación es una situación mejor. ¿Y qué es? Algo para lo bueno, la suplica que está, o para ella, o la tierra, mucho eso. Desde Cruz, desde el año 2024, ¿cómo le ha cambiado la vida a Cruz recibir este servicio? Mi hijo, mi exmarido, y estaban vidas. Ah, sí, me vino Beto Cabado. Pero también las familias con ese trabajo conjunto, además con el personal tan, tan... Yo antes, a ver, me veía muy agrónico, muy puesta arriba. Y finalmente fue una responsable. Ya con tu mano costado, a veces no te doy ganas, pero me he hecho, puede... Diga que sí. Y me dice que es bien, que es bien. El balcóncito, déjame contar el secreto, Antonio me decía, me pongo mi balcón a ver TikTok. ¿Ah? Y, o sea... Que están en una situación parecida a ustedes, y les da puro solicitud. Yo puedo decir que son nuevos, ni que no se queden en casa, y... Y que... Y antes siempre estaba tumbada en la cama, que tenía que, ¿sabes qué...? Aquí en el testimonio, además, nos alegramos mucho, y ahora la alcaldesa de la ciudad... La que me ocupa, me preocupa y me obsesiona como alcaldesa de la ciudad. Que nuestras personas mayores estén atendidas. Espera, espera. Esperamos, pero... ¿Estamos? Sí.